Hola, buenos días. Soy Pablo Vázquez y soy el profesor que se está guiando en estas sesiones presenciales virtuales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. Estamos aquí para introducir el módulo 7, que es el módulo que se llama Implicaciones de la normativa contable internacional en aspectos específicos de la empresa. Entonces, bueno, como podéis observar, hemos caminado ya por la mayoría de los módulos de este curso y, bueno, si recordáis, pues comenzamos con módulos que eran muy generales, como en el primer módulo donde hablábamos de todo el tema de la historia contable y de la historia de la armonización contable y de por qué existían estas normas internacionales y era donde también establecíamos todos los parámetros del marco conceptual que al final, como habéis ido viendo en módulos posteriores, pues siempre están muy presentes tanto en la redacción como en la aplicación de toda la normativa. Luego, construyendo desde arriba, como siempre, como decimos, pues comenzamos a estudiar las normas que hacían referencia a la estructura contable, comenzamos a repasar las normas que hacían referencia a las relaciones de información financiera, lo que se consideraban ese pack de estados financieros en consonancia con las normas internacionales. Luego pasamos también a ver, pues, la composición y la presentación de los estados financieros. Luego ya vimos el tratamiento de los activos, etcétera. Y al final ya nos hemos ido centrando un poco, quizás, en los últimos dos o tres módulos, incluyendo este, en normas que son mucho más específicas, ¿de acuerdo? En normas que cubren ciertos aspectos específicos y que, como podemos ver, pues, bueno, algunas se solapan entre ellas, pero al final son normas con un contenido práctico y un contenido específico, sobre todo, muy notable. Entonces, si los dos módulos anteriores quizás ya tenían normas muy específicas, pues, bueno, en este módulo, que encima ya tiene el concepto de aspectos específicos en su propio título, pues, vais a ver que vamos a ver aspectos, pues, como la contabilidad de los activos biológicos o como la contabilidad de las subvenciones gubernamentales, cosas que son muy, muy específicas, pero que, aún así, sí que requieren una normativa especial para encuadrarlas dentro del marco conceptual de las normas contables internacionales. Entonces, bueno, aquí lo dejamos y espero que disfrutéis con este módulo. Muchas gracias.